A todo Grupo Arco por la confianza que ha depositado en mí desde hace ya tres años y luego también muy especialmente quiero agradecer y aprovechar hoy para agradecer a Alfonso Gutiérrez porque es la persona que realmente es un poco mi brazo ejecutor en todo este proyecto. Es una persona con la que coincidimos en un momento curioso, que acabamos de inaugurar, que me acaba de asociar con una historia que se llamaba La Paninoteca en Madrid. El tema no salió como pensábamos, por diferentes temas y diferentes problemas que no vienen a cuento, pero sí que nos quedó una buena amistad y ganas de hacer cosas juntos y fruto, digamos, gracias a ello, pues creo que hemos ido mucho más rápido a la hora de desarrollar este concepto de Durius River Café. Quiero dar las gracias también a Castilla y León y me explico. Como sabéis todos, yo soy de Barcelona, nadie es perfecto, pero llevo muchos años viviendo en Madrid y si una cosa buena, si una cosa realmente genial tiene todos estos años, lo ha tenido todos estos años viviendo en Madrid, es que el hecho de estar en el centro, el hecho de estar en Madrid, me ha permitido descubrir España. Me ha permitido descubrir España y sobre todo ahora me hace ver de una manera un tanto, no diré prepotente, pero sí con un cierto sonrojo, cuando hay gente que te dice que conoce la Torre Eiffel y no conoce la Alhambra de Granada, cuando hay gente que te dice que conoce el Hermitage y no conoce las murallas de Ávila, cuando hay gente que te dice que se va a comprar a las tiendas del Soho londinense y nunca han visitado Burgos o nunca han visitado Palencia. Para mí es, me resulta grotesco y posiblemente me resulta un poco el reflejo de ese país de nuevos ricos que hemos sido estos últimos años. Como decía Kennedy, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Cuando la gente de Haciendas de España me propone el reto de lanzar una línea de productos orgánicos y sobre todo el reto de abrir las haciendas y con las haciendas abrir un concepto de restaurante orgánico para todos los públicos. Al final es muy fácil abrir una hacienda y un hotel, abrir un hotel de cinco estrellas y pegado a ese hotel de cinco estrellas abrir el restaurante más caro de la zona. Abrir un restaurante a 150 o 200 euros y hacer la misma carta que antes de Madrid. A mí eso no tenía... Primero no lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho por mi propia filosofía. Y luego no lo hubiera hecho porque me gusta dormir tranquilo y haciéndolo de esa manera no habría dormido tranquilo. Me apetecía mucho más traer a Salamanca, a Valladolid, a todas las haciendas un concepto muchísimo más divertido, muchísimo más informal y sobre todo pensado por y para la gente de la comarca, para la gente de la zona, para la gente en este caso de toda la provincia de Salamanca, para la gente de Castilla y León. Y es este concepto de Duriu River Café. Nosotros realmente pretendemos ser un restaurante para todo el mundo, para toda la familia, un restaurante donde desde los niños a los abuelos vengan y pase a formar parte además de un aspecto cotidiano de las salidas de domingo, de una salida entre semana, pero de una manera sin ningún tipo de bombo, ni ningún tipo de... yo creo que hay restaurantes maravillosos en esta zona y no voy a ser yo el que venga a poner aquí, a marcar la pauta. Yo vengo a ser uno más, vengo a aprender mucho y vengo a dar el 150% de mi capacidad como restaurador, de mi capacidad como cocinero. Creo a pies juntillas, yo sigo un patrón, lo he seguido siempre y no iba a ser menos en este caso. Es decir, yo, mi patrón en Labros durante 10 años y ahora en Sergiado La Castro es hacer platos que me gusten a mí, platos que yo me sienta a gusto y además darlos de una manera que me sienta seguro y que además me sienta a gusto como consumidor. En Arola, lo mismo, tanto en el restaurante que tengo en Lisboa como el que tengo desde hace 5 años en Barcelona, como el que voy a abrir próximamente en Sao Paulo, pues sigo el mismo patrón. Quería un restaurante donde ir con mis amigos y pasármelo bien. Imaginar ese restaurante donde pasártelo bien con tus amigos y ir además con una cierta frecuencia. Creo que lo he conseguido. Y lo que montamos en su momento con Alfonso, las paninotecas, que al final no funcionaron, han tenido su continuidad en River Café, en el Durio River Café. Es decir, es un restaurante pensado para venir. Yo recuerdo, y Alfonso lo sabe bien, cuando yo estaba, cuando tenía las paninotecas en Madrid, yo era un usuario de pagar frecuente, pero frecuente porque realmente me lo creía. Yo creo que lo más importante es creerte en las cosas que haces. Y yo me gusta pensar que los restaurantes que voy abriendo son restaurantes donde me gusta ir como cliente. Mal iríamos si a mí no me gustara ir como cliente o si prefiriera ir a otro sitio antes de ir a... Tú no estás en un restaurante, sabes a tomar comandante y estás en el pase. Y de vez en cuando, ¿ese hilo cómo funciona? ¿Esa conexión, cómo se mantiene tu espíritu y las pautas que tú has marcadas? A ver, primero nosotros seguimos una política de control de calidad y una política de cliente, de amigo invisible, bastante dura. La he seguido con Iberia, imagínate, con Haciendas. Es decir, nosotros al final, esto es un proyecto a largo plazo, esto no es un proyecto simplemente para colocar las Haciendas en el mercado. Entonces, te soy honesto, es que no creo que estas Haciendas necesiten un restaurante con la firma de Sergi Arola para entrar en el mercado, porque el concepto en sí, el concepto de food and wine, hotel, el concepto de... Bueno, el entorno, los locales en los que están ubicadas, pues no necesitan, no necesitan... Me parecería absurdo simplemente poner mi nombre para colocarlas en el mapa, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, existe un trabajo detrás, ¿no? Es un trabajo que, bueno, afortunadamente llevo bastante por la mano. Bueno, me gusta confiar en la gente que trabaja conmigo, es decir, intento ser lo suficientemente... Hacer un seguimiento muy exhaustivo, pero no hacer, o sea, no ser prepotentes. Es decir, yo creo que si estás trabajando con gente que son profesionales, pues hay que dejarles también, hay que controlarles hasta donde llegan, pero hay que dejarles, ¿no? Luego, son conceptos lo suficientemente sencillos. Mira, yo siempre he seguido, y alguna vez lo hemos hablado, el concepto del diseñador de moda, ¿no? Yo creo que hay un Giorgio Armani, hay un Armani, hay un Armani Jeans, hay un Armani Hogar. Evidentemente, Giorgio Armani no está en todos lados. Mi mérito, y creo que el mérito de cualquier profesional, cuando llega a un determinado punto, es saberse rodear de gente que te entienda muy bien. Yo tengo la suerte, como te decía antes, y por eso he querido empezar dándole las gracias a Alfonso, tengo la suerte de que en este concepto, tanto a nivel de hotel como a nivel de River Cafés, Alfonso sabe perfectamente lo que quiero, pero lo sabe meridianamente. Yo te diría que incluso muchas veces lo saben mejor que yo. Nosotros al final, y te puedo asegurar que nosotros con Alfonso nos vemos cada semana una o dos veces, mínimo. Y me va, y lo que hacemos, evidentemente nos equivocamos, como todo el mundo se equivoca. Luego hay una cosa que para mí es muy importante, y entra dentro de lo que yo entiendo como honestidad, y es un poco lo que tú pagas al final en la cuenta. Es decir, dice Ducás, y no puedo estar más de acuerdo con él, que el secreto es que cuando tú pagues la cuenta, no eches de menos nada. Es decir, que cuando tú pagues la cuenta, pues veas que es una cuenta honesta con lo que has comido, honesta cómo te han tratado, honesta con dónde lo has comido, en qué marco. Y nosotros todo esto lo intentamos hacer con muchísima sencillez, con muchísima humildad. Piensa que estamos hablando de un restaurante en el entorno de los 20-25 euros, dependiendo del vino que te tomes. Es decir, para mí lo que sí que sería grave, y lo que no me dejaría dormir, es un poco lo que te decía antes, es montar aquí un gastro 2 donde no estuviera nunca, y donde a la gente por venir y comer con unos cuchillos de plata les cobrara 150-200 euros. Pero no se trata de eso. Se trata de hacer una cosa muy honesta, se trata de trabajar en el mejor producto. Realmente, además, esto es una cosa que, a través de mi participación en todo el proyecto Durius, o Natural, en todo... Bueno, tengo la oportunidad, o he tenido la oportunidad, pues de tanto con Julián Martín, como con todo el aceite que estamos haciendo, todo lo que estamos haciendo, son cosas que a mí me parece que son de muy buena calidad, con una muy buena relación calidad-precio. Entonces, realmente, si lo que estoy haciendo es hacer cosas muy sencillas, intentar llevar muy bien la batuta, pero al final no hay que olvidar que el director de orquesta no necesariamente tiene que ser el primer violín. El director de orquesta no necesariamente tiene que ser el que toque el oboe. El mérito del director de orquesta es marcar el paso de los músicos, que todos son como músicos en cada uno de sus instrumentos, mucho mejores que el propio.